Música Bueno, yo soy nacido en Coyhaique, pero mi infancia la pasé en un pueblito llamado Villogí. Estudio, actualmente estoy estudiando y a la misma vez entrenando. El triatlón me empezó a gustar de la nada y lo que me gusta más del triatlón es que creo que las disciplinas que tiene van como de acorde a mí. Es natación, después pasa una transición a bicicleta y la bicicleta me gusta también, después pasamos al trote. El trote también me gusta y entre eso se recorren kilómetros y en esos kilómetros uno va mirando los paisajes, no sé, va conversando con otro competidor de repente. Y eso es lo que, como la motivación que me da a mí para seguir en esto. Música Bueno, Patagon Man para mí es como un sueño. Me metí pensando que no me iba a quedar. Por suerte, estoy dentro de esto y bueno, es una carrera muy grande para mí, muy importante, que me estoy entrenando desde diciembre. Música Música Meta en esta carrera, quiero llegar ojalá dentro de los 10 primeros lugares, dar lo mejor de mí y demostrar que las metas que uno se coloca día a día, a pesar de lo muy difícil que sea, se puede lograr haciendo lo mejor de ti días antes o cada entrenamiento y demostrarlo todo en realidad. Música 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 Música